Puedes acordarte de mi Aunque no quieras Vas a acordarte de mi Aunque no quieras En tus brazos vas a sentir Lo que te quise Vas a acordarte de mi Aunque no quieras Amor sincero Yo te di Amor de pobre Yo te di Amor de loco Yo te di Vas a acordarte de mi Aunque no quieras Amor sincero Amor sincero Yo te di Amor de pobre Yo te di Amor de loco Yo te di Vas a acordarte de mi Aunque no quieras Que no quieras Que no quieras Que no quieras Amor de pobre Amor de pobre Gracias.